It's time for Michael Morales Torres and Lucha Libre Online. Representando a AEW, representando a AAA y a toda la raza latinoamericana, ánimo de Mexa King, Rey Fénix. Fénix, un honor tenerte acá de vuelta en Lucha Libre Online. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muchas, muchas gracias por la presentación, por la invitación. En verdad que muy contento y emocionado. Muy bien, estamos listos para este miércoles de Dynamite y bueno, listos para la entrevista también, mi amigo. Excelente, hermano. Y quería comenzar la entrevista preguntándote por este periodo de adaptación. Sabemos que tienes el background completamente mexicano. Ya habías estado en Estados Unidos luchando para Impact y para múltiples otras empresas. Pero cuán difícil o complicado, o cuál ha sido la parte más retante de hacer esta transición prácticamente a tiempo completo al estilo de Lucha Libre Mexicana, siempre conservando esa esencia de la Lucha Libre Mexicana. Sí, claro, mira, es algo, me siento afortunado tener, poder llevar ese talento de poder combinar los dos estilos y tal como lo dices, mi carrera fue forjada en Lucha Libre hasta mis, no sé, mis 10 años de trayectoria. Mis primeros 10 años de trayectoria fue a base de Lucha Libre, fue solo Lucha Libre, pero ha sido algo mágico, ha sido algo muy bonito esa transición, como tú lo llamas, porque me permite llevar mi esencia, me permite llevar mi raíz de la Lucha Libre al pro wrestling, a esta cuestión de las reglas. Y como lo dices, el pro wrestling a tiempo completo, creo que no, no es, no es desentonado y, 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 pues bueno, es algo que se trabaja todos los días, que lo trabajamos, este, en el gimnasio para, justo para ello, ¿no? Para poder embonar y poder ser a, y poder ser lo que, lo, lo que la, 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 la gente quiere ver y lo que la empresa necesita. Broder, ¿cómo ha sido trabajar con tu hermano a través de toda tu carrera y estar en una de las empresas más importantes del mundo entero? Y aún así, tener esa oportunidad de trabajar con tu hermano, vienen desde México, vienen desde abajo partiéndose el lomo, en todas las independientes, llegan a Estados Unidos, ahora están en el tope, pero juntos, como siempre. ¿Qué se siente tener apenta siempre en tu esquina, en tu lado? Es algo, algo, algo indescriptible, no puedo, no tengo las, creo que no, no conozco las palabras para poderte decir, a expresar lo que siento, es algo muy, 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 muy bonito tener a tu amigo, tu hermano, tu familia, o sea, ¿sabes? Estás viajando, estás enfrentándote cosas nuevas, pero esa parte de la familia y tu mejor amigo siempre está acompañándote y, y lo mejor de todo, ¿no? Estamos viviendo todas las experiencias juntos y, y, ha sido, ha sido increíble y, y creo que es algo que nos ha, es algo especial que nos ha funcionado. Porque, ah, somos capaces de, de hablarnos, ah, sin suavizarnos las cosas y las cosas que estamos malas, que tenemos que cambiar, eh, en cuestión ring y en cuestión, ah, personal. Creo que ha sido algo, algo, una pieza clave del éxito de los Lucha Brothers, el, el estar trabajando y el, 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 el llevar una carrera juntos, eh, creo que ahora se refleja la, 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 la disciplina y el, 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 a, la coordinación que tenemos arriba del ring y, eh, creo que es a base de ello. Eh, Fénix, vimos, escuchamos una crítica de Conan, de hecho, de Shaka el Lucha Libro Online, sobre el manejo de las estrellas latinoamericanas en AEW, Conan de una crítica de su manera, Hugo tiene la suya, pero queremos saber tu opinión sobre eso, porque tú estás ahí 24-7 viviendo AEW. ¿Cuál es tu opinión sobre ese, o tu perspectiva sobre ese manejo creativo de las superestrellas latinoamericanas en, en AEW? ¿Entiendes que los están exponiendo de la manera correcta? Porque ahora mismo vemos a Fénix, vemos a Penta, vemos a Tainera Conti, de repente a Tonde Rosa, Ángel Fashion, Cuervo, Barry Morales, hay un montón de latinos constantemente llegando a AEW, este, y es excelente que le estén dando su exposición. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre ese tema? Pues, como lo dices, ¿no? Creo que es algo que no se puede ocultar, es algo que, que, que se está, que, que no se puede enfrascar, ¿sabes? Se está, se, se, se nota, con lo, 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 como lo dices, las participaciones de todos nosotros y toda la gente nueva que está llegando. Creo que respeto, respeto la, siéndote sinceros, no he escuchado la, la opinión de Conan, no he escuchado la opinión de, de, de Hugo, no me, no soy como enfrascarme en cuestiones de ello, me gusta lo, lo profesional, lo, lo que es mío, ¿sabes? El ring, eh, pero creo que no es, eh, creo que eso es, no es algo que se tenga que dudar. La empresa nos da nuestro lugar, la empresa nos, 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 nos trata muy bien y, 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 y creo que está reflejado en el trabajo cada Dynamite, cada, eh, Dark, eh, la gente que está, la gente que, la gente, la, toda la gente latina que se está, ah, 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 uniendo, pues, toda la gente latina que está llegando, son nuevas oportunidades. Creo que está, es algo que no, no se puede tapar, ¿sabes? Es algo que no se puede tapar y, y, y en los, en la programación televisiva, pues, hemos tenido nuestra soporte, tengo, he tenido mis oportunidades, grandes oportunidades como el campeonato contra Kenny Omega, nuestros campeonatos, nuestras oportunidades como, como Lucha Brothers, individuales, como Death Triangle. Creo que es algo que no se puede cubrir con un dedo, eh, es, es algo, eh, que se nota, ¿no? Que la empresa nos está dando nuestro espacio y, 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 y está tratando de darnos, eh, lo mejor posible para, para el público latino y creo que no está, es, es, es algo muy obvio. Eh, ¿cómo podría, ya que estamos en ese tema, describir ese proceso creativo en AEW y más allá del proceso creativo, ¿cómo podrías describir esa relación con Tony Khan? Porque todo el mundo habla maravillas de él y de repente te topas al jefe de jefes caminando por el pasillo normal, dándote un fist bump y diciéndote, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No importa en qué posición de la cadena esté, Tony Khan siempre tiene un saludo y siempre tiene unas palabras de aliento para su talento. ¿Cómo puedes describir esa relación y ese proceso creativo en AEW? Increíble, te digo, es algo, es, es un trato único, ¿sabes? Como lo dices, el poder caminar por los pasillos y encontrarte al, al, al boss, al jefe. Y él, y él, y él tiene más de cinco minutos para ti, se detiene, te pregunta cómo estás, cómo va todo, eh, principalmente preocupándose por ti como persona y después te pregunta, ay, ¿cómo ves esto? Y cómo, y, 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 y cómo te sientes, ah, es un tipo muy atento, muy atento a, 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 al talento, muy atento al trabajo, eh, en verdad que me siento, no tengo palabras para describirlo, o sea, es muy, muy, muy contento, muy a gusto, estoy contento con, con las oportunidades que se me han brindado, y, 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 y sé, ¿sabes? Sé que, que hay mucho, a, 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 que viene mucho, y emocionado de, de estar, y de formar parte de, de, de ellos, ¿sabes? Fénix, hemos visto a AEW haciendo lo que nadie ha hecho y nadie ha logrado hasta el momento, tienen alianzas con AAA, tienen alianzas con Impact Wrestling, tienen alianzas con New Japan Pro Wrestling, tienen alianzas con múltiples empresas, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Que, que, la empresa donde estás, que es una empresa top, te permite, de momento, Fénix tiene que ir a México a cumplirle un compromiso, tal vez a la escuela, a la de lucha libre de su hermano, y que también es parte de su misma escuela, así que, vamos allá, que si puedo ir a México a ver a mi familia, llégale, no hay problema, que si tengo que ir a California a trabajar algo, una firma de autógrafo, en la tienda que vamos a abrir, vamos allá, eh, ¿cómo se siente, eh, pues, trabajar con esas alianzas? Magnífico, te repito, creo que es ese respaldo fuerte que tiene uno como luchador y que se agradece, ¿no?, que viene de parte de la empresa y que la misma empresa está haciendo esas alianzas, ¿no?, como trabajar con AAA, con New Japan, con Impact, creo que es algo acertado, que creo que es lo que quiere la gente, la gente quiere algo nuevo, ¿sabes? La gente quiere evolución, los humanos somos evolución, queremos evolucionar todo y compramos la evolución de todo aquello, ¿sabes? Y creo que ese concepto y esa relación entre empresas va a ser, yo siento que va a ser el boom del futuro, el poder tener en un evento, a, ya, de cualquier, en cualquier lugar, tener un evento, a, de lucha libre, no sé, dos o tres participaciones de diferentes, de, de compañeros de otra empresa que genera otro tipo de historia, que te ayuda, ¿sabes? Amplía, amplía, amplía el negocio completamente y, 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 y es algo que, que, que no puedo esperar para ello, ¿sabes? Quiero, quiero tener mi oportunidad para poder viajar y trabajar con New Japan, de regresar con, a, con gente querida de Impact porque tengo muy buenos amigos y sé que hay muy buen talento, hay, hay demasiado talento ahí, también, no puedo esperar por mi, para mi oportunidad de poder ir ahora con la bandera de AEW y regresar a, a, a Impact o visitar New Japan, eh, como lo, ah, como, justo como lo dices, de, el, 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 el de AEW y, ¿sabes? A, a, a poder trabajar con AAA, eh, pero creo que todo esto va reforzado con el trabajo y con el, ah, con la ayuda que nos da AEW, creo que AEW es, es la parte fundamental de que, en, en, en esto nosotros podamos lograrlo y, y, y creo que, pues, estamos agradecitos, te digo, muy, muy agradecidos y muy, muy contentos de poder hacerlo y ser parte de ello ya Tony Carlos dijo, la puerta prohibida ya fue derivada ya no existe, ya no existe esta pared entre medio de las empresas y ya tú dices que mira, si me gustaría trabajar con New Japan, si me gustaría trabajar otra vez con Impact ya he trabajado con AAA de tener la oportunidad de ir tanto a New Japan Pro Wrestling como a Impact Wrestling como parte de estas alianzas con All Elite Wrestling, ¿a qué talento o talentos te gustaría enfrentarte? Hemos visto el roster, de repente Kenta apareció acá, de repente los Good Brothers están allá, pero ¿por qué Ray Fenix y Penta no pueden ir allá? Así que ¿a quién te gustaría enfrentarte, tanto singles como en pareja? Wow, mira New Japan me gustaría enfrentar a a todos a todos, ¿sabes? todas las oportunidades Naito soy muy malo con los nombres Okada, Will Osprey, Kenta hay un montón necesito necesito enfrentar una vez más a Osprey, Okada señor, a Kenta a Kenta-san que ahora que lo volví a ver y esa oportunidad ¿sabes? esa oportunidad ahora en New Japan de regresar a Japón y poderlo enfrentar de nuevo ahora ya con un tiempo de experiencia recuerdo una de las visitas que hice a Japón pude enfrentar a Kenta iba con era muy joven pero ahora me encantaría ¿sabes? me encantaría hacerlo de este lado de AEW enfrentarlo en New Japan y bueno mil oportunidades que se pueden enfrentar ¿sabes? que se pueden presentar a futuro vamos entonces a hablar de los talentos mexicanos sigue llegando gente siguen llegando luchadores latinos ¿qué talento mexicano o latino en general que no hayamos visto todavía en AEW te gustaría que se le diera la oportunidad sea de triple A sea del consejo sea independiente sea de su escuela de lucha libre ¿qué talento si alguno luchador o luchadora te gustaría ver en AEW en algún momento dado? hay mucho hay mucho talento hay mucho luchador con talento ¿sabes? si hablamos de triple A podemos mencionar un Laredo Kid un Daga ¿sabes? como un Tejano Junior un Drago luchadores muy completos que tienen una larga trayectoria y que han trabajado el estilo del pro wrestling tal vez de los independientes mexicanos creo que se merecen una gran oportunidad luchadores como Aramis como Ares como Látigo solo por mencionar algunos nombres independientes de la lucha libre mexicana ahora que creo que se merecen una gran oportunidad que me gustaría verlos ganarse un lugar en AEW pero en general es que me es muy difícil creo que todos o sea todos nos merecemos una gran oportunidad ¿sabes? que ahorita te puedo decir ah pues mis amigos o las personas que más ¿sabes? pero todos tenemos una oportunidad en esta vida ¿sabes? todos tenemos nuestro momento todos tenemos nuestra oportunidad y está bien padre poder desearse las aves está bien está bien bonito poder decir ah mira yo quiero ver a este a esta persona triunfar creo que todos nos merecemos el éxito y para mí creo que todo luchador mexicano hispano es bienvenido y y y se merece la oportunidad de 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 salir adelante se merece la oportunidad de de luchar por sus sueños de de luchar por su país de llevar su raíz y su cultura en todo lo alto creo que todo talento lo merece y y pues bueno hay que esperar hay que esperar por ello y luchar también Fénix tienen 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 Estados Unidos tienen televisora en Canadá tienen televisora en Reino Unido también tienen a Fight TV que transmite todos los miércoles a las 8 de la noche hora del este AW Dynamite en todas las partes del mundo y de momento vemos que llega Space TV también y ahora estás en México estás en Chile estás en Argentina en Colombia en Panamá Costa Rica Brasil toda América Latina se está transmitiendo este producto de OLED Wrestling específicamente AW Dynamite a través de Space TV ¿qué opinas sobre eso? de que AW le brinde esa oportunidad a la afición latina de los fines de semana tener la oportunidad ok que estoy en casa con mi familia comiéndome algo bebiéndome un juguito dándome una cervecita con las amistades ok vamos a ver AW vénganse rebonirnos ¿qué se siente saber que pues en tu familia que tus amistades que todo el mundo puede verte a través de Space TV? claro mira algo también de lo mucho que ha hecho AW que que ha ganado mi admiración y respeto el público latino el público hispano de la lucha libre es un mercado enorme ¿sabes? y creo que AW le puso acertó cómo acercarse a ese público porque el público latino es apasionado ¿sabes? el público latino es entregado al 100% y creo que le faltaba algo así algo así al público latino al público fanático del wrestling les faltaba algo algo así algo refrescante como lo es AW ahora y ahora AW pues pone esa facilidad de que todo el mundo pueda pueda llegar a nuestro producto y en lo personal yo he recibido muchos mensajes de como ahorita me dices de lugares que verdad no sabía que estaba llegando AW Chile Argentina Brasil es increíble es increíble saber que poco a poco estamos logrando grandes cosas grandes hazañas y te repito algo que hay que respetar y admirarse de AW el ponerle la atención no tanto al luchador como al público latino y pues bueno darle lo que ellos quieren porque la verdad es lo que está haciendo AW entregándoles al público que es lo que quiere fénix mañana tienes un compromiso extremadamente importante bueno hoy miércoles tienes un compromiso extremadamente importante AW Dynamite 8 de la noche hora del este TNT en Estados Unidos Fight TV para el resto del mundo y te enfrentas a nada más y nada menos que The Murderhawk Monster tienes a Lance Archer al otro lado un tipo que mide como 6'6 que tiene a Jade de Snake Robert siempre a su lado y esa lucha es para clasificar para el Face the Revolution Ladder Match que tienes en AW Revolution que eso va a ser el 7 de marzo a las 7 de la noche hora del este por Fight TV o por VR Live dependiendo de donde te encuentres pero tienes al otro lado a Lance Archer cuán importante es conseguir una victoria sobre Archer para clasificar esa lucha que eventualmente el ganador se lleva una oportunidad por el título de TNT pues bueno mira primero llevar a a ese monstruo ¿sabes? primero es un monstruo y es un gran luchador en verdad es un gran no es la no es la primera vez que lo enfrento o que lo enfrentaré este es un gran luchador con muchas cualidades con mucha técnica mucha fuerza creo que principalmente empecemos para ahí a pasar por Lance llegar a a esta eliminatoria de escaleras donde ya está mi hermano Scorpion Sky Cody Rose y después tener esta esta oportunidad de enfrentar a estos hombres y poder ganar la oportunidad por el campeonato TNT Fenix ¿qué significaría para ti como más allá de como luchador como ser humano como mexicano como latino conseguir esa oportunidad ya Paul le vamos a decir ganas esta noche en AEW Dynamite que esperamos que así sea llegas a la lucha de escaleras en AEW Revolution el 7 de marzo logras conseguir ese contrato ¿qué significaría para ti ser el próximo campeón de TNT en AEW? increíble ¿sabes? es algo inexplicable yo lo veo de esta manera el campeonato TNT es algo muy especial porque más allá de volverte parte o cara de la empresa te estás convirtiendo en cara o parte de la televisora ¿sabes? este campeonato que hace AEW con TNT me emociona demasiado imagina sería el primer luchador latino en ser cara de una televisora y de una empresa al mismo tiempo ¿sabes? este campeonato tan valioso que tiene TNT y AEW por supuesto que es algo que me emociona y por lo cual trabajamos todos los días y por supuesto que estoy enfocado en ganarle a Lance y ir a Revolution y llevarme esa eliminatoria ese contrato y poder enfrentar cara a cara a Darby Alley y arrebatarle ese título y poner el nombre de todos los latinos de México de la lucha libre a otro nivel ¿sabes? llevarlo a otro nivel con ese campeonato que para mí es una forma de así verlo es un campeonato muy especial porque creo yo te convierte en las caras no solamente de una empresa sino de un canal ¿sabes? de una televisora de una alianza de una evolución que ha generado la lucha libre y creo que es una oportunidad que no se va a desaprovechar Fenix The Cleaner ahora el coleccionista de campeonatos el campeón mundial peso completo de AEW el mega campeón de AAA Kenny Omega está ahora mismo en todas partes es una de las estrellas más calientes en el mundo si no es la más caliente en estos momentos han dado luchas de categoría de usted y tenga de respeto anteriormente ¿estarías dispuesto a enfrentarte a Kenny Omega por el campeonato mundial peso completo de AEW esta vez en Estados Unidos y por el título máximo de AEW? claro claro que si lo volvería a enfrentar nuevamente otra vez claro creo claro le pediría una vez más la oportunidad por el campeonato y si y si no es por ese por el mega campeonato como lo dices Kenny y yo tenemos una pequeña o una corta historia pero interesante hemos dado luchas donde hemos dejado todo arriba del ring él sabe de mi talento él sabe de mi capacidad y creo que después de este último mano a mano por supuesto que tomaría una oportunidad una nueva oportunidad en busca del campeonato completo realmente creo que también solo por el amor al arte me encantaría volver a enfrentar a Kenny Omega una vez más tuviste la oportunidad de viajar anteriormente a Puerto Rico para misterio manía lamentablemente pues en aquel momento dado pues estabas lesionado pero tuviste la oportunidad de ver al público de conocer un poco de la isla de echarle un vistazo de caminar por las calles del viejo San Juan de probar el Don Cook que es el rol local de acá de comer como los locales las frituras y la comidita cuál fue tu experiencia en Puerto Rico mi experiencia fue encantadora en verdad que no puedo esperar para regresar a Puerto Rico ya sea luchar de vacaciones como te lo decía en esos días me gusta la música me gusta la cultura sé mucho de ello me encanta Puerto Rico la gente el trato tengo muchos amigos puertorriqueños creo que creo que en otra vida fue puertorriqueño y nada muy contento me sentí en casa sabes me sentí en casa la gente me trató tan bien a pesar de que no iba a luchar me trató muy bien y fuera de la arena también sabes fuera de ser Rey Fénix y de luchador caminé las calles sin máscara y la gente me trató de la misma manera estoy enamorado de Puerto Rico no puedo esperar para regresar muy contento y saber también que tengo y que estoy haciendo mi público en Puerto Rico que hay mucha gente que apoya y quiera Fénix eso me me motiva demasiado probablemente probablemente ahora viene la pregunta más complicada de toda la entrevista ¿cuáles son tus tres canciones favoritas de Héctor Lavoe? si pudieras elegir solamente tres eres fanático de Héctor eres fanático de la salsa y tienes un repertorio entero ¿cuál es tu top 3? a ver la número uno La Fama claro dos El Día de Mi Suerte y el tres la número tres esta canción me encanta y le encantaba a una tía que en paz descanse y creo que por ella es que amo esta canción Cheche Colé claro son tres tres piezas increíbles antes de irnos siempre AW Dynamite todos los miércoles 8 de la noche TNT Fight TV Space TV los fines de semana dependiendo del país en donde estés viviendo verifiquenlo en su guía además de eso AW Dark tienes los martes a las 7 de la noche hora del este por el canal de YouTube de All Elite Wrestling tienen un repertorio entero de talentos independientes mezclados con los talentos de la empresa que de repente vemos gente hasta de NWA así que échale un ojo a AW Dark de igual manera pasan cosas muy interesantes y tienes AW Revolution marzo 7 gente marzo 7 7 de la noche hora del este Fight TV o VR Live dependiendo de la parte del mundo en donde te encuentres de igual manera shopaw.com para la mercancía de AW shopaw.com y de igual manera AW Unrival Collection para todas las figuras de acción como la de Rey Fénix como la de Penta como la de todos los talentos de AW búscalas a través de la misma página pero pues se llama AW Unrival Collection antes de irnos primero que todo un honor haberte tenido nuevamente acá en Lucha Libre Online como nuestro invitado gracias nos conocimos en Florida tú coincidimos también en Puerto Rico ya has estado acá y siempre has sido un verdadero gusto gracias también a Erin y al equipo de relaciones públicas de AW por la oportunidad ¿qué mensaje le podrías enviar a toda la afición latinoamericana para que sintonice el producto de AW los que no lo están viendo porque los que lo están viendo créeme ya se quedaron el producto es bueno no hay manera de que se escapen pero para los que no están viendo el producto o no le han dado la oportunidad ¿qué mensaje les podrías dar para que vean AW Dynamite de esta noche y AW Revolution el 7 de marzo? claro pues bueno hacerles saber que AW es es una evolución es un es una es algo fresco es algo que todos los latinos hemos esperado tenemos la oportunidad de ver latinos a ver paisanos como Ibelis como Penta como Santana y Ortiz como Fuego del Sol Barry Morales hay mucho talento hispano ahora en AW y esa parte mágica que tiene AW no te va a dejar no va a dejar que te lo vuelvas a perder sintoniza AW checa AW checa lo que lo que tenemos y lo ya hecho porque AW es maravilloso es magnífico y sabemos que yo sé que les va a gustar es lo que nosotros como público latino estábamos esperando y ahora AW nos está dando todas las puertas abiertas para poder llegar a ello ahora solo nos toca sintonizarlos y bueno tenemos demasiados ya tenemos demasiadas puertas abiertas para cómo poder sintonizar AW y seguro que no te lo vas a perder y yo me voy a encargar también de que tu visita por AW sea algo algo único sé que dije que era la última pero antes de irnos dónde pueden conseguir la escuela de lucha libre de los Lucha Brothers dónde pueden consumir y conseguir los productos oficiales de los Lucha Brothers de igual manera la tienda de los Lucha Brothers háblanos un poquito sobre esos proyectos dónde pueden conseguir la afición mira pues bueno podemos hablar de AW Shop el merchandise oficial de AW bueno ya saben dónde está también tenemos un proyecto mi hermano y yo llamado Republic of Lucha que estamos a unos días de inaugurar pero que también para toda la gente que no podrá visitarnos acá en California podrá seguirnos en arroba Republic of Lucha en Instagram como lo es en Twitter y Facebook y Republic of Lucha shop.com déjame recuerdo perdóname soy muy malo con la memoria sí Republic of Lucha shop.com y ahí podrás comprar todos los los productos que vamos a tener en la tienda máscaras profesionales y aclarar también no es una tienda de los Lucha Brothers únicamente es una tienda de lucha libre podrás encontrar máscaras de tinieblas de Blue Demon de Wagner de Drago de Psycho Clown de infinidad de luchadores mexicanos soberano de todo tipo de empresas también del consejo de AAA independientes podrás encontrar también marcas de lucha libre o de luchadores como Loca de Taya Valkyrie y diferentes tipos de como Masker Republic que seguro tendrá productos como de Conan Psicosis Juventud Guerrera de Leyendas del pasado el presente y el futuro de la lucha libre va a estar ahí en Republic of Lucha ya saben dónde conseguirlo echenle un ojo a Republic of Lucha pronto inaugurándola pero ya tienen su tienda online de igual manera shopaw.com awdynamite miércoles 8 de la noche hora del este awdark martes 7 de la noche hora del este awdrevolution 7 de marzo 7 de la noche hora del este Rey Fénix un honor haberte tenido como nuestro invitado siempre deseándote el mayor de los éxitos y mucho pero mucho ánimo gracias hermano muchas muchas gracias a todos a toda mi gente en Puerto Rico siempre mucho ánimo Dios me los bendiga gracias gracias a usted gracias a todos Gracias por ver el video.